La medida tomada por el IPS de desvincular a los beneficiarios que cuentan con RUC sin duda podría afectar a la Secretaría de Estado de Tributación debido a que se nota un aumento en la cantidad de cancelaciones del tributo de manera a sumarse a los beneficios del Seguro Social. Sin embargo, la prioridad es agilizar los trámites para aquellas personas que lo necesiten. Efectivamente, estamos recibiendo una mayor cantidad de solicitudes de cancelación de manera general que años anteriores. En lo que va del año estamos recibiendo alrededor de 600 solicitudes de cancelación. Es altamente probable que alguna de ellas se refiera a este caso de IPS. En ese caso, básicamente las personas refieren a algún tipo de situación y entonces como institución lo que nosotros hacemos es darle un tratamiento prioritario de manera que podamos darle un camino rápido de solución a esas personas. Actualmente el sistema Marangatú permite al contribuyente solicitar su clausura con su clave de acceso sin siquiera tener que presentarse a la institución. Dentro de su clave de acceso tiene una opción que es la de solicitar clausura llenando el formulario 623. Tiene que presentar, dar de baja, si tiene todavía facturas o comprobantes legales vigentes tiene que dar de baja y presentar la declaración jurada en situación de cierre. Si hay alguna deuda debe abonarlo y a partir de ahí puede enviar este formulario 623 de clausura.